Estamos ingresando a la ciudad de Corrientes A través del puente interprovincial Chaco Corrientes Una mañana bella de sol Con algunas nubes escasas Un fresco hermoso Debe estar haciendo, me imagino yo, 21 o 20 grados de temperatura Muy lindo día Yo creo que todo el día va a estar muy lindo Y espero que sea así porque estoy disfrutando de este comienzo del viaje Como ya les decía, desde el Chaco hasta la ciudad de Paraná En la provincia de Entre Ríos Estamos en la policía caminera En el límite de Corrientes Con la provincia de Entre Ríos El primer control que pasamos en el límite Con Corrientes Y vale decir que Esta es una de las camineras Más responsables en cuanto a su trabajo Porque las veces que he pasado por aquí Siempre me han requerido la documentación necesaria Para transitar en la ruta, ¿no es cierto? Eso nos brinda seguridad a todos No hay que enojarse con la policía Porque pida la documentación necesaria Yo creo que es una buena medida Para evitar que sucedan accidentes en las carreteras Y a los que mano perjudica Son a los motociclistas Este es un buen ejemplo De cómo deberían ser todas las camineras de acá De la República Argentina Intenté filmar de más cerca Pero me prohíben filmar los móviles No sé por qué motivo Debe ser por su seguridad La verdad que no sabría decirles exactamente Ejemplar el trabajo que realizan En esta policía caminera Esta es la entrada a la ciudad de La Paz La primera ciudad Después del límite entre corrientes Y entre ríos Solamente en esta oportunidad Voy a visitar la entrada Más adelante estaré visitando La ciudad en sí Y sigo rumbo para Paraná No te olvides de darle like Suscribirte Y activar la campanita Para no perderte mis próximos videos No te olvides de darleить al encouraging ¿No te olvides de darle videocup? Estamos presenciando un hermoso amanecer en Entre Ríos, ya cerca de Paraná, unos 100, 110 kilómetros aproximadamente. Una belleza el día que se avecina. Un amanecer formidable, hermoso, espectacular. Una temperatura muy buena, alrededor de unos 17, 18 grados, un poquito más quizás. Muy linda. Estas son imágenes rurales de algún lugar de Entre Ríos. Seguimos rumbo a Paraná. Como les anticipé, se notaba que iba a ser un día hermoso y así lo está haciendo. Un bello sol. Un cielo prácticamente despejado, con nubes dispersas. Pero casi nada. Unas rutas hermosas. Nada de viento. Un fresco muy lindo esta mañana. Nada más se puede pedir para una hermosa rodada en moto por estos caminos tan bellos de la provincia de Entre Ríos, en la República Argentina. Qué lindo contemplar estos paisajes tan bellos de nuestro país. Antes de mostrar mi llegada a Paraná y las vivencias, les paso a relatar los motivos que me llegaban a este lugar. Como les comenté en el video anterior, pasaba por una depresión y viajé a un encuentro de motoviajeros en Capilla del Monte, Córdoba, sin ninguna expectativa y con la idea de pasar un día en el lugar y volver a mi lugar de origen como lo hacía habitualmente. Todo fue una serie de eventos afortunados. Llegué a Capilla y no conseguía hostel porque a pesar de contar con los elementos necesarios para acampar, nunca lo había hecho hasta el momento. No porque no me gustara, sino por una cuestión de seguridad, porque siempre viajaba solo. Entonces decidí ir al lugar de acampe del motoencuentro para ver el lugar y decidir qué hacía. Que era el camping municipal Calabalumba y descubro que era un lugar paradisíaco con mucho verde y todos los servicios. Baños, ducha con agua caliente, parrillas y todo lo necesario para un confortable acampe. No lo pensé dos veces y puse manos a la obra para armar mi carpa. Busqué un lugar resguardado bajo unos sauces para guarecerme de las inclemencias del clima que en las sierras de Córdoba son muy cambiantes y las tormentas y vientos muy fuertes. Por otro lado, en dicho lugar tenía cerca tomacorrientes para cargar el celular, que es el único implemento electrónico que tenía en ese momento y con el que grabé las imágenes y videos que estoy mostrando en pantalla. Decido preguntarle a unos muchachos si podía instalarme al lado de su carpa y me dicen amablemente que no había problemas. Cuando termino de armar todo e instalarme, me preguntan si estaba solo y me invitan a unirme al grupo y a tomar unos mates. Rápidamente sentí una conexión con ellos como si fueran amigos que conociera de toda la vida y me integré al grupo sin inconvenientes. Al otro día me invitan a un paseo en moto y fuimos al dique El Cajón, donde realizamos una breve caminata y tomamos alguna foto. Luego fuimos a el paseo del Indio, que es un excelente lugar para caminar, tomar unos mates y hasta disfrutar de un buen asado. Luego pasamos el resto del día en el moto encuentro comiendo y tomando algo y disfrutando de buen rock y metal. El último día decidimos ir a San Marcos Sierra, donde nos hospedamos en el Complejo Esperanza, que es un hostel que ofrece todos los servicios básicos necesarios. Tiene un precio razonable, garage para guardar autos y motos y los dueños y empleados son muy amables y cordiales. Les dejo el número de celular y la dirección en pantalla por si quieren hacer una reserva o ir durante su viaje. Apenas nos instalamos en el lugar salimos a recorrer la zona, la plaza central, la playa, el río San Marcos, las ferias. Pero un lugar que me llamó la atención, sugerido para visitar por Luciano, fue el Pozo de Luz, cuyo dueño del predio es el pseudo profeta Néstor Corsi, al que conocí y me pareció un personaje muy carismático y polémico por sus afirmaciones. Este señor fue acusado y sentenciado hace unos años atrás por ejercicio ilegal de la medicina y prometer curar el cáncer. En el lugar existen edificaciones ideadas y realizadas por el propio Corsi, que según él son inspiradas y guiadas por Dios. Si quieren un video profundizando sobre el tema del señor Néstor Corsi y el predio, el Pozo de Luz, déjenmelo saber en los comentarios y estaré subiendo un video más extenso sobre los dichos más polémicos y controversiales que dejó a lo largo de la charla que dio durante el recorrido. Por la noche volvimos a visitar la plaza central, donde había unos grupos de música de géneros variados, desde candombe hasta rock y donde se reúnen lugareños y foráneos a pasar un rato y bailar. Comimos rico en varios restaurantes de la zona y a precios muy accesibles. Luego de todo este periplo viajamos hasta Paraná, donde pasé la noche en la casa de uno de los amigos, el querido Luciano, que aprovecho para agradecer su hospitalidad. Al otro día seguí viaje a mis pagos en Corrientes. Con ellos comencé a salir de la apatía, de la depresión profunda que sentía y volví a conectar de nuevo con la gente. Por ello les estoy muy agradecido y por haberme integrado a su grupo y los nombro a continuación. Ellos son Hernán, Luciano, Miguel el Negro, Ariel, Vanina y Pablo. Y es por todo esto que me encuentro viajando hasta Paraná para despedir el 2022 con ellos. Al llegar a la ciudad, Hernán y su esposa me ofrecieron estadía en su casa y luego me invitaron a recorrer la ciudad. Aquí me encuentro recorriendo la ciudad de Paraná con un amigo, Hernán, que me está guiando un poco para que conozca esta ciudad tan bella. Le agradezco a él y a su familia por su hospitalidad y su confianza. Unas imágenes muy bellas de la ciudad de Paraná. Estamos ingresando aparentemente a una zona portuaria de la ciudad de Paraná. Acá hay una escuela de canotaje que se llama Escena. Hay un restaurante, resto bar, río. Muy lindo lugar. Como quieras. Vamos a tomar unos mates por ahí, no sé. ¿Eh? Sí, sí. Sí, se nota, está bueno. Estamos ingresando a la zona de la costanera de Paraná. Acá hay un lugar que se llama Mayo, que no sé tampoco qué es. Ustedes lo están viendo, una construcción bastante grande. Una imponente costanera. Y allí podemos divisar el río Paraná. Bello como en toda su extensión. Acá vemos la bicicleta que les comentaba. Que hay por toda la ciudad. Hay lugares donde uno puede venir a... Muelles donde uno puede venir a tomar mate, a distenderse. Hay mucha movida nocturna. Acá hay un bar que se llama Full Moon. La movida nocturna está esparcida por toda la ciudad. Y funciona todas las noches, de lunes a domingo, de domingo a domingo. Ahí arriba me saqué una foto el primer día que vine, que dice Paraná. Y filmé la costanera, pero a la noche. Ahora espero filmar la de día desde ahí arriba, que se ve muy linda. Pasamos unos lindos días entre mateadas, asados y amigos. Y no le puedo pedir más a esta despedida del año 2022. Y aprovecho para desearles a todos un feliz año nuevo. Y que este 2023 venga lleno de éxitos y viajes para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!